Buenas tardes chicos y buenas tardes Espero que estén muy, muy, muy bien, genial y fantástico Espero que se encuentren súper, súper, súper bien chicos Hoy estamos continuando, sí, hablando de la present simple tense Seguimos hablando acerca del presente simple We have more exercises Tenemos más ejercicios to increase our levels Para aumentar nuestro nivel Very, very good Today we have eight exercises to resolve Let's start Dice así mi primera oración My brother to dance This time, esta vez chicos The verb, no mi verbo, mi palabra como referencia Is at the end of the sentence Está al final de mi oración Remember, you don't need to write it No necesitan escribirlo, copiarlo, ¿ya? Es nuestra referencia para completarlo aquí en el espacio de la forma correcta Right, boys and girls So let's start I will help you with the first Les voy a ayudar con la primera Don't worry about that Dice así My brother Space to dance Mi hermano To dance What does it mean? Bailar Exacto A ver, mi verbo está En negativo Not like Very good Not like ¿Cómo yo podría cambiarlo de la manera correcta para que mi oración esté correctamente escrita? ¿Qué tengo que colocarle allí? My brother not like No, that's incorrect Eso está incorrecto ¿Qué le tengo que colocar? ¿Cómo es el presente simple en negación? Primero reemplazamos my brother Ya para que se nos haga más fácil Cuando tenemos un pronombre ya se nos hace mucho más fácil A ver, my brother What is that personal pronoun? ¿Cuál es el pronombre personal or the subject pronoun? To replace my brother Para reemplazar mi hermano Es He Exacto He El Entonces Yo puedo reemplazar my brother ¿Con qué pronombre? He A ver Recordemos En el presente simple He ¿En qué grupo se encuentra? En el segundo grupo El segundo grupo especial En negación No negamos una oración con el pronombre he ¿Era he? He ¿Cuál era su respectivo auxiliar? Did you remember it? ¿La recuerdan? Do ¿O das? Porque necesitamos un auxiliar para negar Das Exacto Das Das Not Like Recuerden que cuando negamos una oración El verbo no va a cambiar ¿No? Recordemos que para he, she, and it Cuando le agregamos un verbo en una oración Le aumentamos una S O una E Y una S ¿No? Como ustedes ya lo saben Pero cuando yo Hago una oración negativa No nego mi oración En mi verbo Lo voy a colocar Normal In infinitive Doesn't change No cambia ¿Ok chicos? Entonces ¿Cómo coloco yo aquí Mi oración para negarlo? My brother Does not Like to dance Or My brother Doesn't Remember With With the apóstrofe Con la Con la comita en la parte de arriba Doesn't like My brother Doesn't like To dance Exactly A ver chicos Esta no es la única oración en negativo Las oraciones O las siguientes oraciones Que encontremos en negativo Tenemos que hacerlo De las dos maneras Formal And informal Right boys and girls Recuerden ¿Cuál es la manera formal? My brother Does not Like to dance Y la manera informal My brother Doesn't Con la comita arriba La apóstrofe My brother Doesn't Like to dance A mi hermano no le gusta bailar Y significa lo mismo Solamente que la escritura es Diferente Very good Now continue It's your time You have to do it My next sentence Dice así Ben's sister Miren aquí Aquí está mi apóstrofe Cuando yo veo un nombre Y una apóstrofe arriba Es porque estoy hablando No de esta persona Sino tal vez de algún familiar O alguien cercano a esta persona Por ejemplo Miren lo que dice acá Ben's sister Sister ¿Qué significa? Hermana Ben Es un nombre propio ¿No? El nombre de un varón Entonces ¿Qué nos quiere decir De esta parte de la oración? Ben's sister La hermana De Ben No estoy hablando de Ben Estoy hablando de su Hermana ¿Ya? Cuando vean esta comita O la apóstrofe Como ustedes ya lo saben Cómo se llama realmente ¿No? Es porque voy a hablar De la siguiente persona Que aparece Al lado Bueno chicos Very good A ver ¿Qué nos dice mi oración? Ben's sister Space Ballet Dancer Ben's sister Space Ballet Dancer ¿Cuál es mi verbo? Be Recuerden que yo No voy a colocar Be ¿Por qué? Porque be In especial this verb En especial este verbo Es O se refiere Al verbo to be El verbo to be ¿Recuerdan cuáles son? Son tres Am Is Are Am Is Are Uno de esos tres Tiene que ir acá No be Be es incorrecto Be no puede ir acá En los siguientes Están en 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 Infinitive ¿No? Los verbos en infinitivo Y se aparece tal vez Un Pronombre Que está en el primer grupo Como es I You We Are They Mi verbo va a ir tal cual Pero aquí no Be No Be Se cambia Por uno de los tres Que les mencioné Am Is O Are Very good In this case Ben Sisters La hermana de Ben ¿Con qué pronombre Lo reemplazo? Con el pronombre de She Ella Exacto Entonces She ¿Cuál es el verbo To be Para She? You know it Boys and Girls Do it Continue Gina In Paracas Is Negative Está en negativo Me dice que ella No vive en Paracas Not Live No Vive ¿Cómo podría cambiarlo Yo Para negar mi oración Pero de la manera Correcta Porque colocarle Not Live Aquí es incorrecto Entonces ¿Cómo cambio yo Mi oración Para que esté Correctamente Escrita? Think about it And do it Recuerden que primero Debemos reemplazar Para que se nos haga Mucho más fácil Ya reemplazar El nombre propio Por un pronombre Personal Exacto Continue Dice así And And her friends And And her friends Space Lunch Once A month Half Mi verbo de referencia Es Half Ana y sus amigos Almuerzan una vez al mes Mi verbo de referencia Es half Tienen un almuerzo ¿Ya? Tienen un almuerzo Es lo que quiere decir Porque half Significa Tener Entonces ¿Cómo podría yo Reemplazar Este verbo? ¿Lo coloco tal cual? ¿O le tengo que hacer Algún cambio? Para ello Debemos reemplazar Primero Lo que es Los nombres de aquí Con un pronombre Para reconocerlo Porque como lo hemos Aprendido chicos En los dos grupos Está con los pronombres ¿No? Entonces Para que se nos haga Más fácil Debemos ver El pronombre Respectivo De mi oración Continue ¿Qué nos dice acá? Fue muy interesante Please Please Por favor To do That Chores To do That Chores Not Forget Ah Por favor Not Forget No olvidar To do The chores De hacer Los Quehaceres De la casa O las actividades De la casa Very good Ah Aquí no hay ningún Nombre Como para reconocerlo ¿No? Pero Lean bien esta oración Chicos Yo sé que ustedes Lo van a entender Aquí el pronombre O el nombre Se ha omitido ¿Ya? Pero Si lo leemos Lo vamos a entender bien Por favor No olvidar Las tareas De la casa What Is The Correct Answer Think About It And Do It Continue Dice así Joseph At University Joseph En la universidad Study What Does It Mean Joseph Estudia En la universidad ¿Cuál es el verbo Correcto para colocarle aquí? Le coloco tal cual Study O tengo que hacerle un cambio Recuerden que aquí está Joseph Entonces Replazándolo con el pronombre Correcto Lo vamos a hacer Rapidito Continue Dice así My parents Lawyers Not be Negativo Mis padres Not be Be que significa Ser o estar Mis padres no son Lawyers Abogados Mi oración me dice que mis padres no son abogados Recuerden En negativo No lo voy a colocar así Porque este verbo Nunca se coloca en una oración Porque tengo que cambiarle con su verbo to be Correcto Be Am Is O Are Am Is O Are Uno de esos tres En negativo Ya lo hemos visto Hemos visto el verbo to be en negativo Entonces aquí tienen que hacerlo And finally Finalmente mi oración me dice Sí Mr. and Mrs. Parker Space From Canada Mr. and Mrs. Parker From Canada Come What does it mean? Come Venir El señor y la señora Parker Vienen de Canadá Es lo que me quiere decir una oración Entonces ¿Cómo iría el verbo aquí? Iría con tal cual O le tengo que hacer una modificación De acuerdo a las reglas que hemos visto en el presente simple Think about it and do it You have to show me your Exercises To check it Tienen que mandármelo para revisarlo Ok chicos Take care And goodbye boys and girls Go ahead and see you next time ¿Cómo iré a hacer una modificación ¿Cómo iré a hacer una modificación